Podemos. Podemos. Porque ningún partido de los que se presentan defiende algo tan democrático como la amnistía, la libertad de las presas y presos por luchar por los derechos que nos saquean con total impunidad y tantas cosas más que necesitamos para un verdadero cambio. Votar en este contexto es pactar nuestra ruina, legitimar una farsa en la que ni tenemos cabida ni hay salida. En el Congreso ninguno defiende de verdad nuestros intereses. Ninguno. Porque no nos representan. Quienes lo hacen están en la pena. La mayoría no legitimemos la falsa democracia que nos toma por memos. Necesitan nuestro voto, hijos de OTAN. Por eso dicen a quien sea, pero vota. Lo dice hasta Rajoy en su carta. Si legitimas al régimen, con tu permiso nos aplasta. Por algo piden boicot revolucionarias ejemplares. Vamos a avanzar con lucha radical en las calles. Es evidente cumpliendo sus leyes. Nos tienen atados. Que no nos representen quienes han pasado por el aro. Todos sirven para perpetuar un sistema que es la raíz del problema que los condena. Con capitalismo siempre habrá desahucios y paro. Como miseria pa' que unos pocos estén forrados. Voy contactivo a la farsa electoral. Con ese timo no nos podemos liberar. Gane quien gane perdemos nosotros. La oligarquía se ríe de tus votos. Voy contactivo a la farsa electoral. Si en la calle combatimos vamos a conquistar. No legitimemos la explotación, la represión. Fuego a su podrida constitución. Si nuestro voto no son nada. Si no lo usan. Pa' decir que creemos en esta cruda dictadura. En la que gane quien gane. Gobernarán banqueros y multinacionales. Solo les quitaremos el poder expropiándolos. Y Podemos no quiere eso. Seguiremos aplastados. Pero son la excusa perfecta papasotas. Pa' creer que el cambio llegará desde el sofá al votar. Fácil y sin lucha dura. Como ha sido siempre. No hay soluciones cómodas con un enemigo tan fuerte. Que este gran no miente. La historia lo demuestra. Ojalá todo pudiera cambiarse con sonrisas y fiesta. No nos estaríamos jugando cárcel por luchar. Ellos tendrán el poder mientras tengan el capital. Solo una revolución podrá lograr que paguen. Por recortar en sanidad y condenar al hambre. Aislemos al régimen que encierra luchadores. Que ilegaliza partidos que proponen cosas mejores. Pero que no venden humo gritando la verdad. Que harán falta más que palabras pa' poderlos ganar. El boicot activo es todo lo contrario al pasotismo. Significa que en la calle combatimos. ¿Dónde está la lucha? Porque hace falta cambiar de sistema, no de gobierno. De sistema. Este quien esté en el gobierno. Si seguimos bajo el capitalismo, seguiremos jodidos. ¡Boicot activo! ¡Boicot activo! A la falsa electoral. Con ese timo no nos podemos liberar. Gane quien gane, perdemos nosotros. La oligarquía se ríe de tus votos. ¡Boicot activo! A la falsa electoral. Si en la calle combatimos, vamos a conquistar. No legitimemos la explotación, la represión. Fuego a su podrida constitución. Fuego a su podrida constitución. Redactada por fascistas. Especial dedicación a las compañeras y compañeros que en México hicieron una gran campaña por el boicot activo. Llegando a quemar urnas. Luchando contra el terrorismo de estado. Sin legitimarlo votando. Cerrando con barricadas colegios electorales. Los antifascistas que aquí lucharon por el voto. Que dieron la vida. Lucharon por el voto en una verdadera democracia. No en este estado que encierra tantos por protestar. Lucharon por el voto. Por el voto al Frente Popular. Que venció incluyendo en su programa la amnistía. No como los que se presentan ahora. Los fascistas aniquilaron al Frente Popular. Y aún sufrimos la legalidad que impusieron a sangre y fuego. Porque no hubo ruptura alguna con el fascismo en la falsa transición. Por eso no vamos a legitimar votando esa legalidad ilegítima. En la que ningún fascista pagó por el genocidio. Y así estamos. Condenados a prisión hasta por opinar. Por eso no vamos a legitimar a este régimen terrorista. Boicot activo. Boicot activo. Gane quien gane perdemos nosotros. Boicot activo. Porque ninguno nos representa. Boicot activo. En la calle combatimos. Boicot activo. En esta zona de Tixla, Guerrero, comunitarios y furiosos pobladores destruyeron las casillas electorales, robaron las urnas y las quemaron en un frenesí que impidió las votaciones. Lo mismo trataron de hacer maestros normalistas que en Oaxaca se enfrentaron a policías que por varios días contuvieron sus protestas ante el anuncio del boicot a las elecciones en 10 estados del país. Pero fueron siete comunidades en el violento estado de Michoacán las que marcaron la diferencia en estas elecciones. Grupos de indígenas se unieron para que no se realizaran las elecciones cansados, según ellos, de los políticos incumplidos.